Somos un país lleno de talentos, una tierra musicalmente fértil, con una atmósfera cargada de creatividad y llena de sonidos que se quedan en el alma. Tenemos la materia prima y por eso abrimos las puertas de... La fábrica. Músicos de exportación desde Radio Almendra.cl y a través de nuestras emisoras asociadas. Conduce Helmut Loss. ¿Cómo les va continuando aquí en La Fábrica? Para todo Chile prácticamente, y sobre todo el Chile de las regiones, el Chile de verdad, el Chile real. Estamos junto a ustedes desde Radio Almendra.cl con sede física en Villa Alemana, ¿cierto? Pero online obviamente. Nuestra casa radial o casa matriz radial si prefieren. Junto a Trole.cl, un aliado estratégico que es una plataforma multimedia porteña del puerto de Valparaíso. Y en marzo estamos estrenando nuevo aliado estratégico que es Radio Fundación Patrimonio.cl con sede física en Concon, región de Valparaíso. Y son 48, por lo tanto, las emisoras asociadas a partir de marzo. En 12 regiones, 35 comunas. 36 en realidad porque tenemos que incluir Concon, ¿cierto? 36. Y 84 retransmisiones semanales entre lunes y domingo y un poquito más, haciendo la serie general. Eso, como dato. Pero más que datos. Tenemos que conocer a un músico que es mucho más que datos, evidentemente. Pero hay hartos datos en su formación. Hartos hitos, a eso me refiero. Está con nosotros, miren ustedes qué singular, un saxofonista barítono. Después, a lo mejor hablamos un ratito junto a él para ilustrarles a los auditores y auditoras que les gusta saber un cachito más, aparte de ser diletantes, como decimos los músicos, sobre la familia de los saxos. Algunos, porque es re grande, pero los más conocidos. Un saxofonista formado en la Conchalí Big Band, Andrés Pérez, por ejemplo, destacado y conocido músico saxofonista, estuvo con nosotros en la fábrica en los tiempos en que Radio Cámara albergaba la fábrica. Estuvo presencialmente. Ahora, con la pandemia y todo el paradigma telemático, estamos nosotros en la región de Valparaíso, en la región de Santiago, o por último, en ese sector, digamos. Y se llama Diego Muñoz. Ojo, es el saxofonista barítono de Santa Feria. Ah, les cayó la teja. Bien, les cayó la teja. Santa Feria, todo el mundo lo conoce. Líderes de la escena pachanguera. Pero resulta que Diego hace muchas cosas más que escena pachanguera. Hace todo lo que un saxo, barítono en este caso puede hacer. Experimentar. Y un saxofonista también. Así que primero saludamos a Diego Muñoz que está lanzando su carrera como singlista, como solista, como compositor e intérprete solista. Vamos a mostrar un par de cosas de él, de esa etapa que es reciente. Y también vamos a mostrar, qué sé yo, ilustraciones musicales de su trayectoria. ¿Ya? Trayectoria formativa, interpretativa, en tales y cuales bandas y orquestas y qué sé yo, y big bands. Diego, bienvenidísimo a La Fábrica. Hola, ¿qué tal, Helmut? ¿Cómo estás tú? Muy bien, estoy muy bien. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Soy Diego Muñoz, saxofonista. Oye, permíteme permíteme decirte lo siguiente, disculpa que te interrumpa. Digámoslo en tiempo web. Y va a sonar divertido, o sea, va a parecer al famoso chiste. O talla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así que estamos acá. Gracias a ti, Helmut, por este espacio para hablar sobre la música y mucho más. Oye, Diego, decir Diego Muñoz es decir, por buscar el origen, 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 original, dijo el guaso, con Chalipic Band, de todas maneras, ¿no? Por ahí partió la cosa. Sí, en el año... Te importaba cuánto era más joven. Yo creo que partió hace mucho atrás. Fui a una escuela, ya en San Ramón, y me topé con don Guillermo Cortés, padre del baterista Carlos Cortés, y él hacía unas clases de música entretenidísimas. Cuarto, quinto, básico, estoy hablando. Donde de verdad, ahí me enamoré de la música, porque él hacía unas clases tan entretenidas, de verdad, no se ven esas clases hoy en día. Y de ahí partió como ese gustito, como que él puso esa semilla y ya después me cambié a Conchalí. Estuve en un colegio municipal, Agustín Edwards, y allá mi profesora, la Gloria Saavedra, ella tenía contacto con gente de la Conchalí, especialmente con el director Gerhard, Gerhard Morning Peck, y dijo, mira, hay una salida pedagógica mañana. Así que fuimos ese día, llegamos a la Conchalí, vimos a Andrés Pérez jovencísimo, yo creo que diría primero medio, con suerte, octavo básico, primero medio Andrés Pérez. Cristian Gallardo, Jorge Prieto, Marcelo Maldonado, Cristian Orellana, Sergio González, etc. Y ahí hicieron una prueba y afortunadamente quedé. Hicieron una prueba donde decían, mira, estos sonidos acá, graves, agudos, estos golpecitos, vamos. Y quedé seleccionado junto con otros colegas más, Italo Juan, Milena Sax. Así que desde ahí empezó, desde el año 98 hasta el 2005, 2006, estuve en Conchalí Big Band, formado por el gran Carmelo Augusto, de la Guambalí. Carmelo Augusto hace poco, ex director de la Guambalí, director musical, saxofonista, tremendo profesor que estuvo desde los cimientos de Conchalí Big Band haciendo clases y levantando a los mejores saxofonistas que él pudo tener ahí en su educación. Así que contento de haber sido su alumno. También con el profe de improvisación que se llama Jorge González y también bajo la dirección total de Gerhard Monnibeck que tuvimos la oportunidad de recorrer Chile y en el año 2002 hacer una gira a Europa, Alemania, Italia y Suiza. Grabamos un disco en ese entonces, el primer disco de la Conchalí Big Band en Estudios Alerce y con ese disco nos fuimos a defender a Europa. Bien, ahí está resumida la trayectoria de la primera parte de la formación de Diego Muñoz, porque hay más que hablar también, ¿no? Si el hombre tiene acto, palmarés. Me encanta decir palmarés. Si quieres el currículo, pero dicho a la española, el palmarés. Lo usan más para los deportivos, sí, de acuerdo. Pero en fin, sirve. Oye, bueno, ¿qué te parece si compartimos con el público a estas alturas cuando ya fue presentado Diego Muñoz, ¿cierto? En todos sus detalles formativos principales y originales, digamos, o primarios. Nos centramos en el single más antiguo, digámoslo, o más antiguo en el tiempo, a eso me refiero, menos reciente, que tiene algo realmente hermoso. ¿Sabes lo que yo recomiendo? Mira, digámosle a la gente, pónganle mucha oreja, corazón y cierren los ojos incluso. Y sientan, a ver si sienten lo mismo que nosotros cuando le pongamos play a este tema. Este single de Diego Muñoz junto a Carla Cerón Ramos en cello, en violón cello. Imagínense, saxofón barito, no sé más, ronquito, combinado con el cello. Uf, es casi un plato de chef internacional, para decirlo de una manera alegórica, ¿no? Ya, le ponemos play, Rafael, y después conversamos naturalmente con Diego Muñoz acerca de ese tema, la composición, cómo se logró lo que se logró. ¿Qué se logró? Aquí vamos. Le ponemos play nosotros y le ponen oído, corazón e insisto, cierren los ojos, ustedes. ¡Gracias! 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 Música 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 Rafael Primera composición a nivel de single y como solista en cuanto a creador e intérprete o co-intérprete junto a Carla Cerón Ramos, chalista que me decías que creo que es de Quilpue o no? No, ella, Carla Cerón Ramos es una colega chalista del mundo clásico y del mundo así también popular de Valdivia de Valdivia de Valdivia tremenda es otra la música que es de Quilpue, disculpa Valdivia Valdivia ha generado grandes músicos clásicos para decirlo en lenguaje simple clásicos, doctos, académicos a mí me encanta Valdivia me encanta Valdivia ojalá tener algún terreno alguna vez en Valdivia me encanta, de verdad me encantan muchas cosas el clima la ciudad me encanta que sea tan así como cosmopolita y no sé es maravilloso se puede hacer música hay una universidad ya me parece ahí está confesando sus secretos o sus afanes secretos nuestro invitado Diego Muñoz oye Diego, bueno y vamos a la composición que escuchamos seguramente la gente dijo oye estoy pensando en el auditor que a lo mejor no tiene formación musical pero le gusta la música obvio si por eso la sigue, la escucha oye y qué onda hay un instrumento ronco y otro más una cosa así estoy tratando de simplificarlo y usted explíquelo técnicamente hay un empate maravilloso sí bueno este primer single de mi proyecto solista ligado al jazz se llama Rafael ¿por qué Rafael? nosotros con mi esposa Paula íbamos a tener un hijo nuestro primer hijo sabíamos que iba a ser hombre y le íbamos a poner Rafael por esto de la vida bueno perdimos a ese hijo fue un momento bastante traumático hubo mucha pena fecha todavía me da pena fue una pérdida fue un duelo donde hubo discusiones malos entendidos cuando pasa algo así hay muchas cosas que se desentienden pero gracias a Dios pudimos pudimos volver al centro y pudimos caminar hacia adelante y entonces cuando empecé todo esto de la carrera solista dije quiero que Rafael quede inmortalizado en este tema y empecé a trabajar acá en Rafael este tema tiene la colaboración de Carla que toca el cello ¿por qué Carla? ¿por qué el cello? porque quería que la sonoridad tan única que tiene el saxofón barítono de un instrumento que se ve grande tosco pesado que se transforme en algo liviano sereno pausado y qué mejor que combinarlo con el el sonido tan tan lindo del cello el arco y tienen una sonoridad bastante singular parecida entonces qué mejor que hacerlo en estos dos este tema tiene toques contrapuntísticos tiene un poco de toques de jazz hay improvisación al final hay un soli donde están los dos instrumentos hablando interpretándose a sí mismos y hay una correlación y para después al final llegar llegar ya más distendido más descansado y la verdad que que fue fue algo bastante hermoso no pude evitar emocionarme cuando lo estaba grabando cuando lo escuché por primera vez y y la verdad que fue un proceso bastante hermoso Carla dijo al tiro que sí me ayudó a grabarlo y ya después pudimos grabar el videoclip que es más que nada una cierta obra de teatro donde quisimos interpretar todo este proceso en el cual vivimos correcto y empastarlo con el tema es cierto el video tiene actuación y todo aquello y actuación profesional a eso me refiero o performance o performing como dicen los gringos por ahí oye bueno pero la vida tiene sus claros y sus oscuros ahora yo creo que el sonido del espíritu del alma quedó ahí de verdad que sí y bueno sigamos avanzando no nos pongamos tristes porque la vida tiene sus contrastes cierto sus sostenidos y sus bemoles como diría un músico los sostenidos tocando el piano les cuento a ustedes son para arriba respecto a la tecla hacia arriba los bemoles hacia abajo eso en sencillo por eso uso esa imagen para decir lo bueno y lo malo qué sé yo de dulce y de agrás etcétera etcétera bueno volvamos a otra parte de tu formación de tu desarrollo de tu evolución a estas alturas y esa evolución tiene que ver con esta otra banda que mencionamos que bueno la mencionábamos hace un rato la mismísima con Charlie Big Band cierto o con esa banda esa Big Band como la banda gringa swing ese tipo bandas Big Band así se llaman y es un tema que escogimos porque en Moaning con la el control y Big Band el barítono se luce ahí tiene un solito entonces bien Diego Muñoz quién más y por eso la elegimos pero bueno sobre la control ya nos contaste así que yo creo que en este momento lo razonable es ir al track a ponerle play pero después seguimos conversando porque va a haber algunas expresiones algunos tracks de diferentes bandas proyectos musicales en los cuales ha ido Diego participando luego la Conchalí ya lo contó dejemos que Diego se luzca nomás y ustedes disfruten se llama Morning el tema que viene a continuación Conchalí Big Band solo de saxo barítono y a la vuelta hablamos de la familia de los saxos a lo mejor pongo un cachito un poco y con Diego Muñoz en el suelo obvio ahí está ¿Qué es lo Trustee o no? ¡Gracias! 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 Sonaba. Bueno, sonaba y soñaba, porque soñaba Diego cuando tocaba el saxo en ese suelo. Soñaba el director cuando lideraba la banda. Soñaba a quien escuchaba porque le gustaba. Aquí quiero que, por favor, hagamos una pequeña clasecita. El momento, la bildorita cultural, como bien dice. Pero no vamos a hablar de toda la familia de los saxos, que son mucho más de lo que la gente conoce, sin duda. Hablemos de los más conocidos. A ver, te pongo ejemplos de músicos que yo ubico. El flaco Jaime Atenas, de Congreso. ¿Qué toca ese saxo largo? ¿Cómo se llama? Ese es el tenor. Correcto. Ese es el tenor. Pero el que parece clarinete, a eso me refiero. Ah, no, ese es un clarón. Es un clarón. Es de la familia del clarinete, más grave, ¿cierto? Ese se llama el clarón. Y hay uno más agudo. Y están el sopranino y el soprano, que son tipo clarinete con esa forma. Claro, dentro de la familia de los saxofones, ¿cierto? Todo esto parte en cerca del 1800, ¿cierto? Con Adolf Sax, este belga, músico también, que es quien empieza como a pensar en la sonoridad. En una sonoridad bien parecida al clarinete, sin la técnica complicada del clarinete, pero con un sonido más metálico, ¿cierto? Entonces piensan en el saxofón. De hecho, fue el primero quien lo tocó. Y después, claro, la licencia se fue repartiendo mundialmente. Entonces tenemos lo que hay ahora. Usualmente, son cuatro los saxofones que más se ocupan. Voy por orden de tesitura, que es el soprano, Kenny G, que es como el más famoso también, Wade Schor, Coltrane. Después viene el alto, Charlie Parker, Maceo Parker, Diana Krall, etc. Muchos más. Vemos tenor, y en tenor tenemos varios. Joshua Redman, Michael Breger, John Coltrane. Este que se me viene, pero se me viene el tema. Sony Rollins. Pero de cualquier manera, y solo por un segundo, ya son de forma de pipa. Sí, eso ya son alargados. Exactamente. El contrato es más chiquitito, después viene el tenor, que es más grande. Y ahí llegamos al barítono. Y llegamos al barítono. Sonoridades tan conocidas como Lisa Simpson. Lisa Simpson, el saxofón que ocupa ella. Ese es un barítono. Cierto. Jerry Mulligan, también. Y ahora en la actualidad está Leo P, Estoy Yo. Y en Chile hay varios más. Está el Aldo, el Pablo Jara, y muchos colegas más que han hecho de esta sonoridad su sonoridad. Muy especial. Oye, bueno, y ahí está la familia, o sea, la parte fundamental, los más protagónicos y conocidos. Sí, la parte fundamental. Sí, porque también hay cuatro más, que es el bajo, el subbajo, el pequeño agudo, el sopranillo. Claro, ahí ya la familia se agranda, pero los marketeados, por decirlo así, son los que tú mencionaste. Desde Kenny G, por decirlo así, hasta llegar a Diego Muñoz, y pasando por otros grandes, y por otros grandes saxofonistas nacionales e internacionales. Oye, bueno, gracias por eso, porque a mí me encanta que la gente aprenda con nosotros, pero se entretenga. El mejor aprendizaje es el aprendizaje entretenido. Lo demás es una lata, evidentemente una lata. Bueno, pasemos a la siguiente etapa, con la Santiago Town Beach. Oh, yeah. En la Santiago Town Beach también estuviste, ¿hay alguna de estas bandas en la que sigas aún? No. Bueno, aparte de Santa Feria, claro. No, no. Bueno, Santiago Dombi fue uno de los primeros proyectos que me acogió cuando me salí de Conchalí. Estuve ahí con ellos. Es una banda tremenda. Eran varios músicos tocando ska, instrumental, ska instrumental. Bien pareció un poco lo que hace Ska, Talites, New York Just Ensemble, y muchas otras bandas más de ska, de ska que tiene que ver con el ska de Jamaica, ¿cierto? Pero ska instrumental, ojo, ska instrumental. Ska instrumental. Para graficar el ska, por si alguien en buen chileno no cachara, pero muy breve, ¿eh? Chica, 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 chica. Ese es el ritmo básico del ska. Es una cosa bien acelerada. Es bien acelerada, claro. Y ahí, bueno, estuve bastante tiempo, también compré presentaciones principalmente en Santiago, y fuimos a grabar nuestro primer disco, a Argentina, a Estudios Panda. Ahí grabamos, tocamos también, tuvimos una pequeña gira allá en Buenos Aires, más que nada. Y ya después volvimos a Santiago con ese disco. Y ya después, posteriormente, bueno, se empezaron a cruzar muchas fechas también con Santa Feria, que Santa Feria también me atrapó. Y ya después se empezaron a cruzar muchos trabajos. Entonces, como ya Santiago Dombi también no estaba tocando tanto. Bueno, Santa Feria estaba tocando mucho, así que tuve que ir para allá. Y ahí me fui de la... Ya. Y bueno, y Santa Feria, dicho sea, paso, repaso, repito, recalco, subrayo, es uno de las bandas líderes de la escena pachanguera. No es lo mismo la cumbia industrial que la escena pachanguera. No nos confundamos, ¿ya? La escena pachanguera es otra cosa. Tiene un toque más centroamericano, si se quiere, o caribeño. Una impronta distinta, ¿ya? En fin. Bueno, ya sigamos avanzando en la trayectoria. Ya pasamos por la formación primaria. Vamos en la trayectoria de Diego Muñoz, saxofonista barítono que está lanzándose como compositor e intérprete, muchas veces con colaboraciones de otros músicos, solista. Y vamos a finalizar con el single más... No ahora, más adelante en el programa, con el single más nuevo, más fresco en el tiempo, que también tiene video igual que Rafael, que fue el que abrió el programa. Pero decíamos, vamos a ir a un tema que tiene que ver con la Santiago Town Bet, y que tiene un nombre histórico. Histórico en la política, histórico en la cultura latinoamericana, en la cultura caribeña, centroamericana. No sé, es un tema que, por título, va a llamar la atención. En un sentido o en otro. Pero es importante escuchar el tema, así que cuéntenos usted, maestro, ¿cómo se llama el tema? El tema se llama Fidel Castro, y desde el primer disco de Santiago Town Bet. Ahí va. ¡Gracias! 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 Fidel Castro, 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 ¡Gracias! ¶¶ ¶¶ ¿Están escuchando? Ya que el largo lo marcamos brevemente, eso sí, en la fábrica, vive grubeando con la Mapocha Orquesta, está Diego Muñoz, saxofonista, barítono chileno, con nosotros, con su música de proyectos colectivos, pero también con su música como compositor e intérprete solista. Sigamos. ¶¶ 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 Gracias por ver el video. 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 En Radio Comercial, Pau Diego, 10 minutos es una maravilla. Es una maravilla. Antes no se podía, pero ahora sí se puede. Muchas gracias, Helmut, por este espacio. No, encantado. Además que tenemos una red de gente que está ahí. O sea, hay gente que... Son radios abiertas, FM, algunas otras, la gran mayoría abiertas FM, otras .cl, o sea, online, que es mucho más que una tendencia hoy en día, una realidad. Y plataformas multimedia que también son otra nueva realidad. O sea, nos hemos ido adoptando en lo que a emisoras asociadas se refiere. Bueno, pero volvamos contigo. Esto de ser compositor e intérprete solista, ¿cuándo parte? Como proyecto, como idea, más allá de que se concrete en el 2020, tengo entendido, ¿no? Aparte, bueno, siempre quise estudiar armonía. Siempre me encantó la armonía desde que mi profe, Marcelo Maldonado, me insistió tanto. Bien, a estudiar armonía conmigo, me decía. Marcelo Maldonado es un trombonista también de Conchalí, egresado hace mucho tiempo. Él fue uno de los pioneros, junto con Mauricio Castillo, trompetista de Conchalí, porque, para ser bien breve, la Conchalí nace en la Ciudad del Niño, en el orfanato de la Ciudad del Niño. Ahí empieza como a funcionar la idea de la Conchalí, ya después Gerhard, en la municipalidad misma, tiene la oportunidad, tiene un espacio donde poner, tiene presupuesto y arma la Conchalí a grandes rasgos. Entonces, él me invita, me dice, mira, yo te voy a enseñar armonía e improvisación. Y ahí estuve mucho tiempo, tomando los libros del gran maestro reglador Tolvi Ramírez. Todo lo que él sabía me lo traspasó a mí. Después estuve estudiando con Jorge Díaz, guitarrista. Después con Claudio Rubio también, saxofonista, excelente profe, excelente saxofonista. Y todo eso me ha dado todo un bagaje, me ha dado toda esta educación para yo, cuando empieza el periodo pandemia, empiezo a ver qué hacer, qué hacer, como músico, como artista, qué hacer, qué hacer, lejos de Santa Feria. Lejos y cerca, porque a ellos también les encanta esta faceta mía. Y ahí empiezo como a ver qué hago y empiezo a componer, a darle rienda suelta a todos estos conocimientos, a desempolvar los libros, a volver a revisar apuntes. Y ahí nace toda esta carrera que siempre me ha gustado ser compositor, porque uno puede ser libre, ¿cierto? Y ahí al lado del piano y del saxofón, más el programa El Sibelius, empiezo a crear la música. Y ahí todo lo que ha sucedido con Rafael, con este tema que viene aquí al final, el Arena, y muchos más que se vienen, que esperemos sea el inicio de una larga carrera. Y vamos a estar atentos en la fábrica, por supuesto. Eso tenlo por seguro, ¿eh? De todas maneras. Oye, antes de ir a Arena, porque siempre nos vamos con música, ya está preanunciado Arena, que es un tema cortito, y que vamos a hablar un cachito antes de que le pongamos play, porque es un tema muy singular. Ya vamos a ver en qué sentido singular. Bueno, ¿dónde ubicar, escuchar, seguir, conocer, etcétera, a Diego Muñoz? A Diego Muñoz lo puedes conocer y lo puedes ver a través de las redes sociales, en mi Instagram, Varillas, en mi página de Facebook también, como Diego Muñoz Chávez, Varillas, y en mi canal de YouTube, Don Varillas, también. Ahí puedes encontrar mis dos singles, mis dos videoclips. Voy a ir subiendo música de a poco. Tengo planeado hacer unos programas, unos podcasts, que tienen que ver con música, educación, lenguaje, y también en las plataformas digitales, también puedes escuchar la música, Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, Claro Música, así que ahí lo puedes encontrar y puedes disfrutar de la música. Perfecto. Y Don Varillas, bueno, Don, como Don Francisco, Barry, de barítono, el saxo barítono, Barry con B larga, jazz, Don Varillas. Lo de jazz no se lo tendría que... Tú lo has dicho perfectamente, siempre me preguntan de dónde viene el Barry, Barry jazz, y más que nada que viene de la partitura. Ah, también, ya. Siempre en las partituras de Big Bang, siempre en las partituras, para no poner saxofón barítono que era muy largo, ponían Barry solamente. Y uno ya entendía que era para el saxofón barítono. Es como decir chelo. Eso como que se me fue... Es como decir chelo en vez de viola chelo, claro. Acortamiento. Sí. Como dicen los españoles, apócope, el acortamiento de palabras. Oye, bueno, arena es muy singular. El video es muy bueno, está hecho en la playa, no podía ser de otra manera. Ya, participa Francisca Vilches, trombonista, que esta sí que es de Quilpue, ¿cierto? Esta sí que es de Quilpue, sí. Mi ciudad adoptiva es Quilpue, veintitantos años acá. Mira, imagínate. Porteño yo, de Valpo. No, qué lindo. Entonces, bueno, la Francisca tiene harto que aportar. A mí lo que me llamó la atención es que es un tema con saxofón barítono y trombón y nada de percusión ni ninguna otra cosa. Sí, es un... Ellos dos trabajan. Este es un disco de duetos, de duetos, para que podamos escuchar mejor la sonoridad del saxofón barítono, ¿cierto? Como se dice, a capela. Solamente dos instrumentos, bailando, danzando, cohesionándose, compartiendo, disfrutando entre sí. Bueno, con Francisca también, colega que la conozco hace mucho tiempo, que ella es de Quilpue, docente, gran intérprete, toca trombón, toca trombón tenor, trombón bajo también y especialmente me encanta el sonido de Francisca porque es un sonido bien trabajado, un sonido sublime, un sonido tierno, un sonido noble y que en realidad empasta mucho también con esta otra característica del barítono que también puede llegar a ser un instrumento bastante noble. ¿Por qué arena? La arena, si tú la miras con un microscópico, es demasiado pequeña, pero cuando tú ves una masa gigante de arena, una duna o el desierto, ves que arena con arena se va transformando en algo gigante. Y esto es lo que, además que la tranquilidad de la playa, te da como esa tranquilidad, cuando tú estás en la playa, estás tranquilo, estás sereno, estás como que, es la misma playa la que te tranquiliza a ti, no tú te vas a tranquilizar a la playa. Es como que, el arena sentirla, cuando tú vas la arena mojada y la sientes en tus pies, el agua, cuando te colocas ahí, uno cuando chico hacía escalopa, imagínate, era todo, era todo, todo, todo una historia que se formaba. Entonces, la tranquilidad te está esperando ahí. La tranquilidad te está esperando ahí. Y lo maravilloso que fue en una playa que se llama El Yeco, que queda en Algarrobo. El Yeco queda como en la parte norte de Algarrobo. Está muy oculta esa playa, más o menos son unos 10 minutos de caminata para llegar a la playa. Y el director, Aucaled Ancaró, que es el director del videoclip Arena, él sabía dónde estaba. Yo no la conocía, miles de años, yendo a las cruces a veranear y nunca supe de la existencia, pero él sabía y me llevó y la verdad que quedamos encantados. Muy poca gente, por no decir nada. Cuando fuimos, había una persona con sus hijos disfrutando, porque no se puede bañar tampoco ahí. Entonces, es puro disfrutar. Y ahí decidimos que era la mejor. Tiene una onda tremenda. Hay una cueva tremenda, la playa, la arena, tiene unos roqueríos gigantes con unos colores verdosos, café, medios pasteles. Uf, de verdad que yo se los recomiendo. Si tienen la oportunidad de ir, vayan. Mira, buen dato, Yeco. La playa Yeco, en el sector de Algarrobo, hacia el norte. Oye, bueno, y el día, en realidad, vamos a presentar un tema, o como dirían algunos hoy en día, una canción instrumental. Yo soy de la vieja escuela, me gusta, canto canción. O sea, canto humano, voz humana, pero no importa. Un tema que, en el fondo, es una conversación. Una conversación, flor de conversación. Y con eso decimos que Diego Muñoz, saxofonista barítono, con gran trayectoria, nacional e internacional, por cierto, a las otras shows, por ejemplo, y algunas grabaciones en el extranjero, compositor a estas alturas, e intérprete a su vez solista, estuvo con nosotros en la fábrica, y que nos vamos a ir, y vayan acostándose en la... Y tú dices cómo se llama, juguemos eso, con el público, ¿verdad? Y tú dices el título. Váyanse de la fábrica, escuchando este tema, pero recuéstense, recuéstense, ahí está bien dicho, en la arena. Recuéstense en la arena y disfruten este tema de mi segundo single, titulado Arena, con la voz maravillosa, en el trombón de Francisca Vilches. Y hay video, búsquenlo, está en la web, por supuesto. Y hay video, búsquenlo, está en la web, por supuesto. Recuéstense en la web, por supuesto. Recuéstense en la web, por supuesto. Cerramos por hoy las puertas de La Fábrica, músicos de exportación. Y nos comprometemos a seguir sorprendiéndoles, en nuestro próximo capítulo, desde RadioAlmendra.cl, productor y anfitrión, Helmut Loss. Es una coproducción de La Fábrica y Radio... Gracias. 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 Gracias.